que según lo que tenemos entendido, que según lo que tenemos entendido, pues en dos momentos se acabaron las compras por internet, usted tendrá que pagar, usted recuerda que antes, bueno todavía porque todavía no ha sido aprobado, así que aproveche, usted compra por internet o compra por internet y todo lo que esté por debajo de 200 dólares está libre de impuestos, está libre de aranceles, en aduanales pues agárrese, todo, no importa si usted compra, si lo que usted compra cuesta un dólar si lo que usted compra cuesta un dólar, usted tendrá, usted tendrá que pagar en internet y quiénes de ustedes creen que está detrás de eso, los empresarios, porque son los empresarios que están aprobando todo, usted no ve ningún pobre en el accidente que hace con el presupuesto entonces ellos lógicamente no van a actuar en su contra, usted puede estar seguro que no le van a quitar incentivo al turismo, que el turismo no va a dejar de ser una pantalla de progreso para este país, eso es beneficioso, sí, pero lo que es beneficioso es el país no el turismo como tal, el país es atractivo, yo prefiero mil veces que la gente venga e invierta y se adhiera todo el sistema impositivo del país, que lo que le atraiga no sea eso la flexibilidad impositiva, sino las maravillas del país, nosotros somos un país que tiene las facultades de atraer a cualquier inversionista del mundo de acuerdo a lo que ofrece de manera natural los países que tienen que tener incentivos fiscales para su desarrollo entonces los inversionistas se ven atraídos a ir a invertir ahí o a ir a hacer negocio nosotros tenemos playas 5 estrellas, montañas 5 estrellas, esto es un país maravilloso nos podemos cobrar por tener un país en estas condiciones, pero no, parece que no en 2024 señores, con miedo, entré con miedo porque no sé si voy a tener que pagar impuestos por hablar por aquí, por estos micrófonos, pero bueno porque de acuerdo a la reforma fiscal nadie se quedará afuera solamente el arroz, el arruelo plátano y la yuca se quedarán fuera de pagar impuestos señores estas y otras informaciones, hoy martes, como le había dicho martes 8 de octubre del año 2024 más tarde tendremos con nosotros a Juan Carlos Medina quien es el presidente de la seccional de ADP aquí en las terrenas y candidato a esa misma posición y con él vamos a hablar precisamente de esas intenciones de él quedarse nuevamente dirigiendo a los profesores en esta zona pero sobre todo todos los inconvenientes que han tenido con el ministerio, las suelgas, los paros esta situación de que el ministerio le bloqueó las cuentas ahora la desbloqueó se dice que es para incentivar a algunos a votar por el PRM y a intimidar a otros bueno, con eso, con él vamos a hablar de estas informaciones señores, también vamos a hablar de lo que trae la reforma fiscal y antes de entrar con los titulares vamos a saludar ¿usted va a entrar con titulares, Orozco? ¡Ah! ya se acabó ustedes de estar escuchando esta vocecita tan rarita en los titulares ya tendremos a nuestro amigo el DJ Estrella, señores que le va a traer los titulares antes vamos a saludar a la gente que está ahí conectada con nosotros el día de hoy que desde ya pues se ponen activos esto es increíble, señores más de nueve, va a diez personas ya conectados Cristóbal Reyes, Dios le bendiga Cristóbal, usted es el primero muchísimas gracias buenos días equipo no, el equipo no ha llegado todavía o sea que llega tarde siempre el otro Pijín, pero ya tenemos Orozco aquí para sustituirlo entonces el favor de compartir la transmisión, señores darle me gusta, hacer sus comentarios y de inmediato entonces, señores vamos a entrar con nuestro DJ Orozco DJ Estrella quien le va a traer sus titulares bueno, ahí estaba nuestro amigo DJ Estrella, señores con los titulares a la gente que está ahí en Titot agársela, señores les voy a leer los diez puntos que precisamente estaba tocando nuestro amigo Orozco escuchen esto, señores escuchen esto simplificación tributaria primero, el proyecto de ley elimina los anticipos a las personas físicas dos, elimina el anticipo para las microempresas muy bien tres, reduce el anticipo a un 40% para las pequeñas empresas actualmente a un 100% cuatro, reduce el anticipo a un 60% para las medianas empresas actualmente a un 100% cinco, se fomenta el emprendedurismo al exonerar el del pago de impuestos sobre la renta por los primeros tres años de operación de las nuevas micro y pequeñas empresas excelente y estos son los temas que toca el IVA que ahora ya no es ahora será el IVA el impuesto sobre el valor agregado uno el proyecto de ley mantiene la exención de al denominado plato bandera dominicano pan, pollo, arroz, leche, huevo plátano, yuca la salud incluyendo dos la salud incluyendo los medicamentos y la educación permanecen exentos de impuestos tres los insumos del sector agropecuario permanecen exentos apoyando así al sector cuatro una de las mayores exenciones que tiene nuestro sistema tributario es la enorme exención que existe en los diversos productos y servicios que no están pero que deberían estar alcanzados por el ITEBI agárrese por ahí cinco no podemos seguir dándonos el lujo de perder las recaudaciones de los más pudientes al tener una exención generalizada la forma de proteger a los de menos ingresos es devolviéndole a través de los programas sociales el gobierno el incremento de impuestos esa es una falsa esa es una falsa lo que debería haber es una ampliación de la base del ITEBI que paga todo el mundo y lógicamente el que consume más va a ganar más porque tú aumentas impuestos por un lado y con dos mil pesos tú no le vas a poder ayudar a las familias a que hagan frente al incremento de la carácter familiar esas ayudas sociales son un dardo envenenado eso es populismo mayor inversión en los problemas de la gente uno con la inversión en el sistema integrado de transporte se producirán los siguientes beneficios a la disminución del tiempo promedio de desplazamiento de las personas el cual se calcula para el caso de la ciudad de Santo Domingo en aproximadamente una reducción del 70% lo cual equivale en promedio 30 minutos menos de desplazamiento de una reducción del tráfico de vehículos de por lo menos 1.4 millones del total de 3 millones existentes actualmente según ahorro en el gasto del transporte un 50% del presupuesto del transporte de las familias de reducción de la contaminación atmosférica del 50% dos con la inversión a la atención primaria se producirán los siguientes beneficios prevención y promoción de la salud costo efectividad de abandonar los problemas tempranos reducir hasta un 62% del costo del seguro y el tercer nivel C. una población más saludable D. reducción del costo del bolsillo de la gente 3. con el incremento del presupuesto los ayuntamientos se podrán mejorar la recolección de basura y manejo de residuos B. construcción de obras de infraestructuras comunitarias necesarias aceras con tenis parques áreas deportivas C. fortalecimiento de los servicios de atención a emergencias y respuestas de desastres 4. con el incremento del presupuesto del gasto de capital para el sector eléctrico se podrá más dinero para el sector eléctrico se podrá con el incremento del presupuesto a los ayuntamientos se podrá estar repetido bueno ahí está señores envíos de bajo valor 200 dólares lo que había dicho la propuesta es que se cobre ITEVIS y los selectivos dejando el exento del cobro a los aranceles manteniendo el límite de los 200 dólares eso implica que la República Dominicana sigue manteniendo un tratamiento fiscal a los envíos de bajo valor más favorable ahí están señores nueva tasa marginal a las personas físicas con ingresos mayores a los 2 millones uno solo afecta al 1% de los asalariados los de mayor ingreso dos unifica la tasa marginal de las personas físicas de las empresas y esto contribuirá a reducir la planificación fiscal agresiva por parte de ciertos contribuyentes bueno ahí están algunas cosas señores y hablando del mundo hay que rezar por la gente de Miami señores ese huracán Milton que se lo mandamos desde aquí desde República Dominicana lo sacamos del Intran bueno lo sacamos de Edesur lo mandamos un rato al Intran y ahora lo mandamos para Miami agárrense señores categoría 4 y subiendo categoría 4 señores que pena por ese estado tan tan maravilloso que genera tantas riquezas para el mundo Miami señores así que rezar por nuestros amigos de Miami con este tema de este huracán saludar a toda la gente que está ahí no sé si tú puedes ver los Orozky los en vivo aquí hay un retraso enorme se está saliendo el en vivo se está saliendo el en vivo es que no lo veo en vivo se salió el en vivo te pregunto no lo veo los comentarios tú puedes saludar a la gente que está ahí conectada con nosotros porque no logro ver los comentarios aquí en el en vivo bueno bueno entonces seguimos entonces con las informaciones muchísimas gracias señora la gente que está ahí conectada con nosotros el día de hoy favor de compartir la transmisión darle me gusta hacer sus comentarios recordar que más tarde estará con nosotros Juan Carlos Medina quien es el presidente de la seccional del ADP aquí en las terrenas y candidato a esa misma posición vamos a hablar de sus planes para este nuevo mandato y lógicamente todas las cosas que han estado pasando alrededor del sector educativo señores el gobierno señores busca aumentar impuestos e eliminar exenciones fiscales con una propuesta de reforma fiscal el gobierno busca recaudar más de 120 mil millones anuales aumentan impuestos a bebidas alcohólicas y servicios digitales miren yo estoy de acuerdo en que República Dominicana necesita una reforma fiscal ampliada en lo que tiene que ver al impuesto las tributaciones todo lo que tenga que ver con recaudación yo creo que es hora de ampliar la base que todos paguemos impuestos pero que también el gobierno sea más transparente que tenga un gasto de capital más eficiente que reduzca los gastos corrientes y esos gastos en publicidad en tonterías en las sobrevaluaciones de obras porque ya salgamos de eso usted cree forzar tanto a una población simplemente para recaudar 120 mil millones de pesos y yo no estoy diciendo que sea poco lo que pasa es que solamente en exenciones fiscales en exenciones fiscales a lo que más puede se nos van casi 300 mil millones entonces es una doble moral entonces entonces ahora vamos a reducir las compras por internet vamos a atacar a un sector no vamos a quitarle exenciones fiscales al turismo como le he dicho que ya debemos de ponerlo a pagar este país se puede dar el lujo de chantajear al inversionista para que pueda venir a invertir aquí en Miami no hay tantos intensivos e incentivos fiscales para ir a invertir y nosotros somos más que Miami nosotros somos más que Miami al final República Dominicana va a ser el Miami del mundo ¿sabe por qué? porque Miami no es sostenible es un pantano son atacados demasiadas veces por huracanes República Dominicana no entonces ya está bueno de seguir favoreciendo solamente a un grupo y si por lo menos el sector turístico tuviera empleos de calidad tú dijera no déjalo ahí el turismo lo único que hace es crear cordones de pobreza alrededor del sector turístico por eso es que yo creo en el turismo inmobiliario en el turismo inmobiliario individual la gente viene invierte no se acoge a esa ley de confort para no pagar impuestos sobre su vivienda sobre los 15 años y no pagar impuestos sobre la transferencia yo estoy de acuerdo que mantengamos algunos incentivos pero entonces mira lo que acaba de hacer el gobierno mira lo que acaba de hacer el gobierno acabar con la clase media porque acaba de reducir el margen del costo de las viviendas para que a partir de los 5 millones de pesos tú tengas que empezar a pagar el IPI el impuesto a la propiedad inmobiliaria anual ¿qué implica eso? que cualquier chinchorro en este momento tendrá que pagar impuestos señores tendrá que pagar impuestos sobre la propiedad inmobiliaria el IPI porque entonces el que está más arriba el inversionista se va a seguir protegiendo a través de la ley de CONFOTUR se van a seguir protegiendo a través de la ley de CONFOTUR yo estoy de acuerdo en que todos paguemos sí pero lo que pasa es como como la mayoría el 80% está fuera del progreso que genera este país al final cada vez que suben impuestos y tú no recibir los servicios de calidad de parte del Estado tú terminas empobreciéndote aún más porque aquí tú tienes que solventarte tu salud tienes que solventarte tu transporte tiene que solventarte el agua tiene que solventarte la iluminación tiene que solventarte tus estudios tus estudios entonces tú tú vas a pagarlo pero entonces como se va a pagar impuestos por todo pues entonces tú puedes reducir un poquito eso y ser más flexible pero te digo estos gobiernos comandados el problema es que en esas reuniones tú no ves la clase baja la clase baja no se escuchaba ¿entiendes? todo lo aprueban en función de lo que ellos creen que le funcionan a la clase baja o la hacen creer pero al final es lo que le conviene a ellos los ricos a sus sectores hace tiempo que querían ponerle impuesto al Airbnb hace tiempo que querían ponerle impuesto a las compras por internet porque es la forma de aliviarse un poquito porque hay cosas señores que en Estados Unidos por ejemplo en Amazon tú lo encuentras a un dólar y aquí te lo venden a mil quinientos ¿entiendes? hay cosas que tú lo encuentras por debajo de 200 dólares aquí y aquí te lo venden en 20 mil o 40 mil pesos es un alivio para la República Dominicana sobre todo para la clase media y otras clases que podían estar conectados al mercado más grande a través del internet pueden comprar en China se puede comprar en Europa no hay límites del mercado pero el gobierno de este Pijín ahora no quiere cobrar de todo prepárate que tú vas a tener que pagar impuestos por la casita que tiene de 6 millones de todo debería debería